No entiendo por qué no ha llegado. No te desesperes. ¿Cómo están? Hola. Bien. ¿Y tú? Estoy bien. Oye, hermana, todas las cosas están en el auto. Ah, está bien, enseguida las traigo. No, las cosas no pesan, nosotras podemos traerlas. Está bien. Hermana, adelántate y te alcanzo en un minuto, ¿está bien? Está bien, pero no tardes, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi amor. Ya llegué y no te veo. ¿En dónde estás? En el hospital, en la parte de atrás. Está bien, entonces ahí te veo. Nos vemos. Amor, no sabes cómo te extrañé. También yo. Cariño, ¿acaso estás molesto? ¿Te molesta que nos veamos así para evitar que se entere mi mamá? ¿Podemos estar así un momento? Te pido perdón por lo que pasó. Mamá se despertó y ya no pude irme. Lo supuse, y está bien. No me esperaste mucho, ¿verdad? Unas tres horas. ¿Tanto esperaste? Por ti puedo esperar todo el día. Y no me importa. Eres tan dulce. ¿Y cuál fue la razón para que te fueras el otro día? Es que... Se debió a que tuve una urgencia. No quería irme así. Sí, está bien. Nergis, hay algo muy importante que decirte. ¿De qué se trata, amor? Me iré del país por un tiempo. ¿Y cuándo vas a regresar? Creo que podría regresar en cuatro o cinco años, aún no lo sé. ¿Eso es verdad? Espero que sea importante, de lo contrario no te irías, ¿o sí? Es posible que ya no pueda volver. Creo que lo mejor sería terminar. Samet, ¿qué acabas de decir? ¿Y por qué decidiste eso? ¿Sólo porque no estarás aquí y debemos terminar nuestra relación? No me has dicho a dónde vas, ni tu trabajo. Lo siento mucho, pero es lo mejor. Y creo que ya no hay motivos para seguir juntos. ¿Por qué dices que ya no hay ningún motivo? Está bien, Samet. Está bien, entonces debemos terminar. Las cosas pudieron ser muy diferentes y lo sabes, ¿verdad? Sin ningún problema te hubiera esperado. Pero no quieres eso. Escucha, no quiero volver a verte en mi vida, ¿me escuchaste? No te vayas, Nargis. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Just lo monsieur Gracias por ver el video.